1, 2, 1, 2, 3, 4 Cada día me miro en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan fierro Cada día es un día un volver a nacer Cada día yo grito a la luna mi celo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer Cada día me espanto de tanto rebuscar Cada día rabiando saltando en la sartén ¿Y ahora qué? 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 ¿Y ahora qué?